¿Qué significaría en términos políticos para el Ejecutivo que este proyecto de ley no sea aprobado por el Senado? Bien, sería aparte de una derrota política en todos los sentidos, también una situación de despoder. Hace seis meses que el presidente de la Nación, Javier Míñez, no logra terminar de conseguir la aprobación de estas leyes. Demostraría un estado de despoder que pondría, me parece, muchas más cosas en debate, aparte de lo que tiene que ver hoy con el estilo de política y de economía que se quiere llevar adelante. Así que creo que sería un golpe duro que moviría bastante las bases del Gobierno Nacional.